Es una delicatessen en cuanto a islas y playas del mundo se refiere. Hoy en fanperex.com vamos a visitar Holbox aquí en México. ERA EUROPA, CADA DETALLE CUENTA Pero antes vamos a conversar con Nicole Boza, gerente de ventas de este maravilloso resort, Villas Paraíso del Mar. Nicole, cuéntanos, háblanos un poco de este hotel. Buenos días, Paul. Bueno, este hotel fue una... Para mí un regalo de Dios. En el sentido que la persona que obtuvo visión, el señor Antonio Forrac Moya, de Mallorca, vino, dio este lugar, se enamoró de él y decidió que quería hacer algo. Entonces compró un terreno, construyeron hace más de 12 años, casi 13, y hicieron una inversión, compraron este terreno y empezaron a construir un hotel. Y desde entonces siempre se han preocupado para promover y dar a conocer lo que es Holbox a la gente. Porque realmente es un paraíso y hay que compartirlo, hay que compartirlo en verdad. Es un paraíso a nivel de naturaleza, a nivel de sol, de playa, de animales que se pueden encontrar en la isla. Y sobre todo la gente, la gente de aquí es muy sencilla, es muy amable. Y realmente, bueno, la primera cosa que se hace aquí en la isla es pescar. Entonces, son gente humilde, pero con un gran corazón. ¿Qué nos puede decir las instalaciones del hotel? Bueno, ahorita estamos a punto de aperturar unas habitaciones más. Hasta ahorita teníamos 21 villas, vamos a tener ahorita 26 villas. Tenemos tres tipos de habitaciones, que son lo que son Master Suite, lo que son Junior Suite, y lo que son Junior Suite Superior, con Spa Bath, que son habitaciones un poquito más grandes, con parcial vista al mar y con jacuz en el interior. Este, si quieren un ratito más, te las muestro para que la pueda conocer. Digamos que el concepto del hotel es estar plenamente en contacto con el ambiente. Entonces, como tú verás, el lobby es completamente abierto, porque el protagonismo lo tiene la naturaleza. Este, la gente viene para estar tranquila, para relajarse, para realmente desconectar el chip de todo lo que es la frenesía de la vida de todos los días, y encontrar un lugar tranquilo. ¿Cuántas habitaciones tiene el tipo de habitación? Y creo que tienen un par de piscinas, creo, me parece. Tenemos una piscina, que es la piscina que está aquí atrás. Bueno, tenemos esta área que es del lobby, tenemos la Palapa con el restaurante principal. Somos el único hotel en la isla que tiene disponibilidad tanto del Bed & Breakfast, de la media pensión, como del All Inclusive. Y también tenemos un plan más, que es el All Inclusive Premium para la gente, un poquito más exigente, que quiere más confort. Entonces, no estamos peleados realmente con la comodidad, pero también estamos con el máximo respeto de lo que es la naturaleza y el contacto con ella. Además, estáis en primera línea de playa, claro. Sí, de hecho, no sé si has ya conocido nuestras playas. Estamos en primera línea de playa. Tenemos, como te decía, 26 villas en total, con tres categorías de habitaciones. Lo que es Master Suite, Junior Suite Superior con Spa Bath y lo que es la Junior Suite, que es la Junior Suite Gunderview, que es la estándar. Entonces, todas las habitaciones tienen mismas características en cuanto a decoración, que tienen siempre que ver con la isla. Entonces, vas a encontrar conchitas, vas a encontrar cortinas, tipo estas pantallas. En las habitaciones vas a encontrar estrella de mar, vas a encontrar detalle de madera. Todos los pisos de las habitaciones son en madera y todo llama, como te digo, a la isla. Y la cosa es estar lo más posible en contacto con el aire libre, en contacto con la playa, en contacto con el sol, en contacto con las plantas. Si te fijas, todas las villas están en jardines muy grandes, muy amplios, que sembran un poco de jungla, pero realmente al cliente gusta mucho esto. Y eso hace que también se cree un ambiente más acogedor. Claro. Dime una cosa, Holbox es destino, imagino que no solo de playa, ¿qué más pueden ver aquí? Me hablas del tiburón ballena. Bueno, claro, tenemos la temporada del tiburón ballena en el verano, desde finales de mayo hasta principio de septiembre. Y realmente es una experiencia que es inolvidable. Cuando vas a nadar con el tiburón ballena, en verdad, yo por lo menos, ya viviendo aquí, teniendo la posibilidad cada año, es de ley que tengo que ir a visitar estos guardianes del mar. Es una experiencia increíble porque son animales grandes, los más grandes pueden llegar hasta un 16 metros. Y tú vas en una lancha y te das cuenta que son el doble de la lancha donde tú estás. Pero son animales que al mismo tiempo de ser grandes son también muy, muy nobles, no son agresivos, comen plantón, entonces lo único que se alimenta son de plantón. Y tú puedes nadar a un lado de ellos, obviamente no puedes tocarlos y si vas a nadar con ellos, tiene que ir con alguien que te acompañe preparado, una guía que te pueda acompañar cuando tú estás nadando cerca de ellos. Voy a tomar la foto. Es una experiencia increíble, pero no solamente los tiburones ballena. Aquí tenemos infinidades de aves. Tenemos en el mar tortugas marinas. De hecho, tenemos el periodo de la tortuga que vienen a desovar aquí en Holbox. Es algo maravilloso. Tenemos lo que llaman aquí los cangrejos cacerola, que son, digamos, los antepasados de lo que son cangrejos o langostas. Y son animales prehistóricos que vienen estudiados en biología. Y el hecho que existan todavía te confirma que este lugar todavía se preserva bien. ¿Qué me puedes contar de la gastronomía aquí? Bueno, nosotros aquí preparamos tanto platillo internacional como platillos mexicanos con un toque holboseño. En el sentido que hay un sazón especial. Aquí lo fuerte es la pesca. Por consecuencia, el pescado, el ceviche, todos los platillos que se preparan, las langostas, los camarones. Son todas cosas que se preparan, son frescas. Entonces, ¿qué más podemos pedir al mar? Que todo esto es abundancia. Entonces, preparamos platillo. De hecho, no sé si quieran pasar después al restaurante para conocer algunas especialidades de nosotros. O conocer a nuestro chef. Sería de verdad un placer. Dime, para finalizar, cuéntame. Vías paraís o el mar es una cadena, ¿no? ¿Tenéis otro teléfono en Mallorca? Es una cadena de... es una cadena mallorquina. De hecho, la mayoría de nuestros hoteles se encuentran en Mallorca. Este hasta ahora era el único hotel que teníamos en México. Pero ya estamos aperturando otro hotel en Playa del Carmen que se llamará H.M. Playa del Carmen. Será igualmente un hotel cuatro estrellas, pero urbano. Pero siempre creado con las mismas atenciones y el buen gusto que se caracteriza en la cadena. ¿Cuál es el año más o menos lo que tenéis? Ya para finales de este mes o hasta un poquito antes. La idea es para el 17 de este mes. Una cosa. Eres italiana. ¿Cómo llegaste aquí? Me lo dijiste al comienzo un poco. Bueno, hace 23 años tomé mi maleta con unas amigas. Venimos de vacaciones. Queríamos conocer las tierras mayas. Y pues me enamoré de México y decidí quedarme. Entonces mis amigas regresaron y yo me quedé. Ya no te regresas a Italia. No, 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 no. Ya mi vida está aquí. Amo Italia porque obviamente son mis raíces. Pero la disfruto más de vacaciones. Me encanta vivir aquí en México. Me encanta la gente por cómo es. Es muy solar. Es muy hospitalaria. Me encanta la comida mexicana. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Vivo en un paraíso. No sé, soy dichosa en este sentido. Bueno, pues nada, Nicole. Muchas gracias por habernos recibido en este paraíso dentro de un paraíso. Es verdad. Un paraíso dentro de un paraíso. Tienes razón. Yo de hecho digo siempre, agradezco a Dios porque cada día tengo un paraíso enfrente a mí. Es lo vivo. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Paola. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta.